El canal de YouTube de Carlos Alfaro León es presentado por Amigos, ¿qué tal? Les saluda Carlos Alfaro León. Bienvenidos a esta entrega que hacemos en su canal de YouTube que es patrocinado por Lucalsa, la empresa líder en la distribución de lubricantes Dello, Ursa, Havelin y Supreme. Usted quiere un buen funcionamiento del motor de su vehículo, debe de aplicarles lubricantes distribuidos por Lucalsa. También recuerden que ante las exigencias del planeta, usted necesita estar acorde a la tecnología. Hágase de los mejores servidores, laptop y computadoras, todos ellos marca Dell que distribuye PBS Nicaragua. Y también, amigos, amigas, si usted va a soldar, usted debe de hacerlo con soldaduras Lincoln Electric. Son soldaduras distribuidas por Casa McGregor para todo el país. Son la soldadura de los nicaragüenses, soldaduras Lincoln Electric. En este comentario que vamos a presentarles hoy en el canal de YouTube de Carlos Alfaro León, vamos a estar hablando acerca de la función boxística que el próximo sábado, 14 de agosto, vamos a tener a tres nicaragüenses en Frisco, Texas, tratando de alcanzar la historia, tratando de obtener triunfos en peleas por título del mundo. La última vez que Nicaragua tuvo a tres nicas peleando por título del mundo en la misma cartelera ocurrió el 13 de diciembre del año 2003. Estábamos en el Bournemouth Hall en Atlantic City y ahí Ricardo Mayorga se enfrentó a Cody Spinks, Rosendo Álvarez se medía a Víctor Burgos y Luis Pérez le daba la revancha a Félix Machado en esa oportunidad. Recuerdo que Don Kim en esa cartelera montó siete peleas por título del mundo, a ver si las recuerdo, estamos hablando hace 18 años, además de la pelea de los nicas, enfrentó a Alejandro Terra García contra Travis Sims, esa fue la pelea número cuatro. Uno de los combates principales fue el puertorriqueño, se llamaba Ruiz, el puertorriqueño Ruiz, enfrentándose a Jassim Rahman, ganó Ruiz el puertorriqueño. Y la pelea principal de la noche estuvo a cargo de William Jopi, enfrentándose a William Jopi contra Bernard Hopkins. Y también tuvo acción el boxeador que era casado con una panameña, Sab Yuda, enfrentó a un oponente que no recuerdo, pero ese es el récord de más peleas por título del mundo en una misma función. Y ahí estuvieron tres nicaragüenses, Luis Pérez contra Félix Machado. En enero de ese año 2003, Pérez le había arrebatado el título del mundo a Félix Machado. Se volvieron a enfrentar en diciembre y le volvió a ganar Luis Pérez. Ricardo Mayorga había impactado al planeta a inicio del 2003, cuando derrotó a Vernon Forrest en unificación de títulos. Y en diciembre, en otra unificación de peleas contra Core Spinks, Mayorga llegó convertido campeón del CMV y la AMV. Core Spinks, campeón de la fe, Spinks le terminó ganando a Ricardo Mayorga en medio de una decisión un poco polémica. Y Rosendo Álvarez, que también era unificatoria de títulos, Rosendo era campeón de la AMV. Enfrentado a Víctor Burgos, que era campeón de la fe, terminaron empatados. Ese fue el historial de los nicaragüenses y esa velada boxística celebrado en diciembre del 2003. Desde entonces, no tenemos tres nicaragüenses peleando por título del mundo en una misma función hasta este próximo sábado en Frisco, Texas. Vamos a tener René Alvarado midiéndose a Roger Gutiérrez de Venezuela. René era campeón del mundo a inicios de este año, perdió el título frente a Roger Gutiérrez el 2 de enero y ahora vuelven a toparse en un tercer choque entre ambos. Ahora, René el retador, Roger Gutiérrez es el campeón del mundo. ¿Qué esperamos de esta batalla? Un combate electrizante, un combate donde René Alvarado saldrá con todo a tratar de recuperar la corona. Roger Gutiérrez, que se vio muy desarrollado en relación a la primera pelea que sostuvieron estos cuando no eran campeón del mundo. En el segundo choque se vio muy mejorado, una versión mejorada. Roger Gutiérrez va a ser una pelea interesante. Vamos a tener a Félix Alvarado. Todavía hay algún inconveniente en cuanto a quién será el oponente de Félix. Él estaba previsto enfrentar a Eric López García, el habanerito, pero hay problemas con la presencia del habanerito en la cartelera y se habla que a última hora podrían cambiar el oponente de Félix Alvarado. Félix Alvarado es un todo espectáculo durante su estadía en el cuadrilátero. Lo vimos contra DJ Krell, cómo lo aniquiló, cómo lo pulverizó y terminó noqueándolo. Además, que un nicaragüense que tiene un récord impresionante, Félix Alvarado. Y el otro nicaragüense es Carlos Chocorroncito Buitrago. Estará enfrentando al boxeador campeón del mundo de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo, Wilfredo Méndez. Chocorroncito ha tenido seis oportunidades de ser campeón. Dos veces contra Knockout Sepe Freshman, fracasó. No pudo contra Hiroto Kiyoguchi, fue noqueado. No pudo contra Ángel Acosta, terminó perdiendo. No pudo frente a Elwin Lapulga Soto, terminó cediendo. Y cuando no perdió, empató contra Merlito Sevillo. O sea, él ha tenido seis oportunidades de ser campeón del mundo y ninguna lo ha logrado. Y busca contra Wilfredo Méndez, Wilfredo Méndez, cómo ponerle freno a ese mal momento y cómo hacer su sueño realidad de convertirse campeón del mundo. Así es que todo el país, todo Nicaragua, el próximo 14 de agosto, vamos a estar pendientes, vamos a estar esperando con ansias la presencia de los tres nicaragüenses sobre el cuadrilátero y vamos a estar disfrutando. Termina la pelea del gemelo René, viene la pelea de Félix y se incrementa el entusiasmo, la expectativa. Antes vamos a tener a Chocorroncito Buitrago. Todos vamos a estar pendientes de la actuación de los nicas cuando suban al ring. Así es que amigos, hay bastante ambiente boxístico en nuestro país con la presencia de los tres gladiadores que estarán buscando pelea por título del mundo. Quiero agradecerles a todos quienes han estado conectados con nosotros en este su canal de YouTube. Ya tenemos casi 15,900 seguidores en el canal de YouTube de Carlos Alfaro León. Queremos decirle a todos que usted debe darle clic a suscribirse, clic a la campanita para que cuando subamos un nuevo video, una nueva entrega, usted sea el primero en conocer la mejor información deportiva nacional e internacional. Recuerden todos los amigos, Lucalza es patrocinador oficial de este su canal de YouTube de Carlos Alfaro León, al igual que PBS Nicaragua, al igual que Casa McGregor, distribuyendo soldaduras Lincoln Electric, Universidad Americana UAM, con los cursos de inglés donde usted se convertirá además de un gran profesional en un profesional bilingüe. Estuvo con ustedes Carlos Alfaro León, hasta la próxima. El canal de YouTube de Carlos Alfaro León es presentado por... El canal de YouTube de Carlos Alfaro León es presentado por...